Doña Esperanza Arostegui se encuentra demandando la libertad de su hijo Brian Cruz, arrestado desde junio posterior de haber retornado de Costa Rica. El joven meses atrás denunció que había sido torturado por agentes policiales del departamento de Estelí. Yo vengo a que me ayuden a poner una denuncia, mire que el día del padre, a las 11 de la mañana, llegó la policía, los perros, pues, los policías perros, llegaron, mire, me los agarraron, mire, me los golpearon, me los patearon, me los rompieron a la camioneta emblocados, y después de eso se los llevaron, le quitaban la ropa, le pusieron un chorro de agua, y de allí le dijeron que no iba a tener claridad, puede salir, porque él estaba, no iba a tener, porque ya no lo iba a ver la familia, me dijeron a mí. Y entonces se los llevaban, y después de eso lo llevaron, ahora lo llevaron para Ginoteca, en Ginoteca me lo condenaron sin tener ningún delito, el mismo delito, vio que había salido él, se lo vuelven a ponérselo otra vez, que tiene ese mismo delito. Fue condenado por el mismo delito. Y malas torturas que me le hicieron, mire, que me dañaron su parte íntima, me le rajaron su barriga, me le pegaron cuatro balazos, y todavía me levantan esas calumnias. Yo lo que quiero es que me le den la libertad y que me ayuden, que me ayuden en ese caso, que yo soy pobre, no tengo con qué ni darle el alimentamiento a él, no tengo ni con qué sacarlo a él, pagar un abogado. Todas esas groserías me le hicieron. Doña Esperanza Arostegui asegura que su hijo se mantiene enfermo. Él, él me dice que a él, que lo molestan allí, que él no puede hablar ninguna cosa, no puede hablar por ningún partido, porque ahí no tiene que hablar nada, porque si él habla, ahí se lo van a echar a la disciplina, no lo van a mandar para el chipote. ¿Y de salud cómo está? Está enfermo, está mal de salud. Tiene desinflamación en su estómago, aquí al lado donde tenía la otra operación, y tiene bicicleta también, y tiene desinflamación en el estómago. Y dolor de cabeza que no se le quita a él. Vive enfermo, él vive solo llorando. La que lo visite es una hermana de él. Yo lo que pido es que me ayuden y que me lo saquen de la cárcel, que me ayuden a sacarlo de la cárcel. Porque mejor dicho, él ya estaba libre, él gana de tenerlo allí detenido, es que ya no lo quieren tener libre esos perros viejos. Usted vea cómo me pasa a mí, sufriendo yo, porque hasta el papá de él está enfermo, ya tiene días y está enfermo. Por él no lo visite el papá porque está enfermo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.